La entrevista en Hora Puente El primer show en 2020 muy particular junto a dos de los Dalton en el mes de marzo Este octubre regresan al escenario con una fecha doble de entradas también dobles, todo multiplicado Hoy en Hora Puente recibimos a Manuel Morales, guitarrista de la banda Pepe Dilei ¿Cómo estás Manuel? Buenas Marcelo, ¿cómo andás? Muy bien, encantados de tenerte acá en la ronda Igualmente, muchas gracias Antes que nada, no hay ningún José en Pepe Dilei ¿Quién es Pepe Dilei? En realidad Pepe Dilei no es nadie y viene de una anécdota muy antigua Que en realidad también como que rememora los inicios no de la banda sino de la música Como en nuestras vidas así de hermanos Cuando éramos chicos, 6, 8 y 10 años más o menos Que arrancamos como con talleres de música en casa Y el profe Ismael, que si llega a estar escuchando le mando un abrazo Tenía muchas muletillas y una de ellas era al efecto delay Que es como de las repeticiones, como el eco Le decía Pepe Dilei Pepe, 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 Pepe No tenemos ni idea por qué, pero le decía Pepe Dilei Y nosotros éramos chicos y nos hacía mucha gracia, nos reíamos Y después cuando arrancábamos a grabar cosas también muy de chicos 14, 15 años grabando así como experimentando Y le teníamos que poner un nombre como al artista Le poníamos Pepe Dilei Y eso quedó como archivado Después cuando empezamos a ensayar Más con la banda, pero tampoco sabiendo que íbamos a hacer una banda Surgió inscribirse una movida joven Y bueno, también había que poner un nombre Y era bueno, qué le ponemos, qué le ponemos Y encontramos esos archivos que estaban guardados como Pepe Dilei Y quedó Pepe Dilei Y ahí perduró La explicación que se me ocurre es que el Dilei puede ser Pepe, Pepe, Pepe Puede ser, puede tener que eso Después, una vuelta nos encontrábamos con Ismael Más hace poquito Y me hizo una explicación del Pepe Dilei Pero no me la acuerdo Pero sé que tenía como otra anécdota atrás Entonces es como un sinfín ahí de... Se van gocatenando Cada vez podemos ir más Para explicarlo como que pierde el sentido Es una cosa muy loca Bueno, por lo que sé, es una banda oriunda de mis pagos El Prado Y el 7 de marzo dieron su último show en vivo En un jardín al aire libre ¿Cómo estuvo esa experiencia pre-pandemia? Fue increíble, la verdad Fue como que si supiéramos que iba a pasar esa pandemia Porque fue un show mágico Fue en el fondo de casa Armamos ahí Estuvimos construyendo una especie de deck escenario Es un fondo grande ¿Prado? ¿A qué altura? Porque el Prado siempre lo... Ah, está, bien Bien ahí, bien corazón del Prado La cuadra mismo de botánico Mucho árbol, un ambiente divino Mismo ahí se está generando todo como una movida cultural Y nosotros tenemos un estudio ahí de grabación en el Prado Y también hemos hecho toques más chicos Y se empezó a generar un vínculo como con la gente Mismo conocimos a pila de gente ahí de la vuelta del Prado La Rodra, por ejemplo Y bueno, organizamos ese toque Y nos comunicamos con Marcelo y con Pedro Dalton Marcelo y Pedro Dalton Que habían grabado ya en el disco Y habíamos generado una linda relación Y se recoparon ellos para venir para el Prado Para tocar Este, compartimos Ellos tocaron primero Nosotros tocamos Y después cerramos tocando Dos temas de buenos muchachos Que para nosotros fue Increíble Estar compartiendo con ellos Esas canciones Me imagino además Que congregaron una buena cantidad de personas Sí, muchísima gente Doscientas por ahí más Doscientas personas No nos esperábamos Tampoco tanta gente En un momento fue medio preocupante Que se fuera a salir de control Pero no Un ambiente muy lindo Muy tranquilo Este, la gente También quedó re contenta Fue un lindo cierre Como después de todo lo que vino Este, bueno Ahora vuelven a los escenarios Ya volvieron el 24 de octubre Volvimos el sábado Sí Y tenemos la del 30 Es una fecha doble ¿Ha cambiado en algo la banda Desde aquel último show Y este que van a Que presentaron el 24 Y ahora que se viene el 30? Sí Sí, cambió Este, mismo cambió los integrantes Se sumó Bueno, el Feli Se sumó el año pasado Que está en la guitarra Felipe Gómez Que también Este, es un amigo De la vida Y tremendo músico También cantautor Este, y ahora se sumó A E.T. En el teclado Este, también Canta autora Este, canta Toca el teclado Y el sonido Cambió mucho Este Vinimos con mucho ensayo Además Este, ya arrancamos los ensayos Hace tiempo Preparando esta doble fecha Sí Y bueno Y el aporte para mí De Feli y de T Este, fue Le cambió el sonido a la banda A ver, ¿por qué? Muchos coros Capaz que tiene que ver Con esa característica Que los dos son cantautores Tienen sus canciones Este, y entonces Le metieron mucha cuchara Este, a la composición Arreglos Arreglos de teclas Arreglos, muchos arreglos De voces Este ¿Quién estaba encargado Antes de la De exclusión? ¿Había alguien exclusivamente Encargado de la composición? Bueno, las composiciones Son todas de Juan Este Letra y música Por lo general Él escribe Hace la canción Como así bien cruda Este, después con Diego Que es mi otro hermano Somos Juan, Diego y yo Este Ahí entre los tres Como que la llevamos Hasta otro paso La grabamos La maqueteamos Le empezamos a hacer Los arreglos Las partes más instrumental Y una vez que estaba Más armada la canción Ahí la compartimos Con el resto de la banda Y vuelve a mutar Porque pinta un arreglo acá Pinta un coro acá Un solo por acá Este Entonces va como Mutando Sucesivamente el tema La pandemia y la cuarentena Les ha hecho revisitar Más su trabajo Trabajar de una forma Más Más obsesiva Digamos O este O es más o menos El mismo proceso Que seguían antes No, capaz que la pandemia La pandemia lo que pasó Es que bueno Nos agarró viviendo En la misma casa Juntos Sin poder salir Este Y bueno También creo que la pandemia Generó como Por lo menos en mucha gente Algo más introspectivo El no poder salir El quedarse uno en su casa El cambiar la rutina Este Generó como una mirada Hacia adentro Y en la banda Creo que también Este Mismo con el tema De las composiciones Muchos temas nuevos Aparecieron en la pandemia Pero también como Hacer una mirada Como hacer un parate Y hacer una mirada Del proyecto musical De la banda Como más desde afuera O más No tan como con la rosca De bueno Ensayo, toque Ensayo, toque Sino que meter un parate Ver bueno Hacia donde vamos Que es lo que queremos Que sonido queremos Y a que llegaron Esas reflexiones Bueno Este Apareció lo de La incorporación de T En las teclas Que Cambió pila También como También la voz femenina Este Le dio otro toque Hacia la banda Este Y también hubo como un Como ese Paso atrás Para dar dos hacia adelante O como un parate Como papear un salto Que dijimos Bueno Este Vamos a meter Cuando vuelvan los toques Vamos a meter La mayor cantidad de toques Que podamos Vamos como a A ir hacia más Claro Aprovechar ese momento Y ya También nos dimos cuenta Que teníamos un montón de canciones Como para empezar un segundo disco Entonces dijimos Bueno Vamos a empezar Por lo menos a laburarlo De a poquito A seleccionar los temas Que tenemos Y ya El siguiente año Ya también entrarle Con toda A ese segundo disco Que sea como un proyecto anual Dijiste que bueno Están Todos bien en la misma casa Por este Por ser Hermanos ¿Qué tal esa experiencia De tocar con Con tus hermanos? Bueno Es algo muy lindo También es un arma Como de doble filo A ver Este No, no Yo creo que doble filo No Yo creo que Que aporta Mucho Porque nos conocemos De toda la vida Sabemos como nuestros Pro y nuestros contras Sabemos cuando uno está quemado Sabemos cuando Sabemos Este Como vincularnos Y Y eso Estar todo el tiempo Laburando Más allá de que Ensayamos con toda la banda Después en la Entrecasa Bueno Este arreglo Este tema Esto Como que Estamos constantemente Viviendo como este Proyecto musical Este Si Si Yo creo que aporta Muchísimo También el entendernos Desde otro punto Más Más abstracto Capaz No es de la comunicación Sino de estar tocando Y ya conocernos Como musicalmente Ya que estamos tocando De que Tenemos conciencia Juntos Tenemos como Como otro conocimiento Que va por otro lado Capaz Como una entelequia Algo así Una super Una super Conciencia Que este Que Que los trasciende Ahora este Se me ocurría Que Este Buenos a la Liga Y el otro día Después que Después que Perdió Bueno Después que ganó Y quedó fuera De la siguiente fase De la Libertadores Salió Hacer muchas ruedas Hablar por muchos Programas deportivos Y dijo Que iba a traer A Hernán Novik Porque dice Que los hermanos Juntos En un equipo Hace Aseguran Aseguran copas O campeonatos La verdad que Un pensamiento Muy mágico En cierto sentido Es medio mágico Pero también puede pasar Lo contrario Que No es nuestro caso Pero que haya Una relación más tensa O que Te canses de estar Todo el tiempo Te compartiendo eso Y que se pudra todo Pero por suerte No Si Esperemos que Por ahora no Que todo siga Como en los carriles Que has seguido Hasta ahora Bueno Hasta el momento Tienen editado un disco Que es Todos los lugares Quedan lejos Que se compone De 10 canciones Justo al arranque Escuchábamos Souvenir Esta es una canción Muy bonita Que me gustó Como para Como para abrir La entrevista Contanos un poco Acerca de este álbum Cuánto tiempo Llevó madurarlo Cómo fue el proceso Si Bueno Es un álbum A lo que me respecta Bastante maduro Como para un primer disco Este Nos pasó eso Que teníamos acumulados No sé 26 temas Una cosa así Me parece Y en un momento Dijimos Hay que hacer algo Con todas estas canciones Antes que Empiecen a Juntar polvo Y bueno Tomamos la decisión De hacer un De 26 Pasamos a 10 De 26 se pasaron a 10 Primero se pasaron a 15 Empezamos a ensayar Esas 15 Y después Si pasamos a 10 Y bueno Quedaron esas 10 Mismo Nosotros En ese momento Cuando teníamos los 26 temas Éramos Juan Diego y yo Dijimos bueno Vamos a agitar a un bajista Para el disco Agitamos al Tommy Que yo estaba tocando con él Y bueno Se toca todo Un fenómeno Y dijimos También Tomamos la decisión De laburar con un productor Musical Que fue Sebastián Peralta También Que le dio Como un laburo Super profesional Al disco Que era algo Que nosotros No estábamos acostumbrados Y estuvo bueno Nos fijó 3 meses De ensayos Dos ensayos De 3 horas Por semana Eran 6 horas De ensayos por semana Durante 3 meses Fue un montón Pero ¿Ya habían tenido esa experiencia Así como de meterle duramente? No No habíamos tenido la experiencia De así De profesionalizar el sonido Y eso llegó A que se ensamble el sonido Este Y estuvo bueno Porque Bueno El resultado del disco Quedamos súper contentos Este Tuvo mucho que ver Sebastián en eso Este También bueno El disco Viene acompañado Como de una estética Vos además de ser El guitarrista Te encargás Más De la parte De la parte artística Si es verdad Si vemos Bueno entramos Al Al Van Camp De De Pepe Diley Podemos ver que Bueno la etapa De todos los lugares Quedan lejos Es alguien con un overol Medio en En sombras Ahí este Un poco Como oscuro En cierto sentido Es verdad Hay una estética Oscura Que también Se acompaña como De las letras O de lo que genera Nuestra música Siempre fue Por ese lado Y bueno No lo pudimos Como negar O decimos Que sea El camino ese Como de acompañar Este No es solo música Sino es música Y es poesía Son letras Este Que tienen significados Y eso también Se acompaña De un arte De una imagen Porque cuando tocamos También Este Hay una iluminación Este Hay una puesta en escena Una escenografía Y bueno También está Toda la parte visual De los afiches De las redes sociales Que se labura Todo con imágenes Videos Si Esta misma estética Está acompañada De otras fotos Vos con tus hermanos Claro Tal cual También como mirando Mirando directo Directo a cámara Con Como esta Un poco Como esta estética Un poco sucia En un sentido Si Como derrumbre Ahí va Medio polvoriento Derrumbre Si Este Y mismo por ejemplo Lo tratamos de elaborar Como esa estética Según los shows Por ejemplo El show con Marcelo Y con Pedro Dalton Este Tuvo como Se llamaba Noche ámbar El show Este Y bueno También rondaba Como en los colores ámbar Y en los azules Este Y también Una estética Que también Puede ser influencia De buenos muchachos O tiene como algo así Como una Como una melancolía Y un No me sale la palabra Pero es como un No sé Algo que flota No sé cómo decirlo Este Como unas texturas No sé Y Y bueno Y ahora estos toques De octubre Lo estamos laburando Con otra estética Similar Pero Pero con sus variaciones Como rojos y azules Y Algo medio como dibujos A lapicera Violentos Una cosa así ¿Cuál es En qué se basa La decisión De ir cambiando Esa estética De entre el álbum El toque Yo creo que tiene un atractivo Que es como Hacer como Una preparación global De algo Por ejemplo Sacamos un disco Bueno El disco va a tener Esta estética Que tiene que ver Con las canciones Que van a aparecer ahí Tenemos este show Con los Dalton Bueno Va a tener esta estética Tenemos esta doble función En la cama cuá Este va a tener Si bien son todas Estéticas que están vinculadas Cada una como Ofrece Algo distinto Mismo también Por ejemplo Estos shows Los estamos acompañando Con venta de remeras Pegotines También hacemos Unas tarjetas Que le entregamos A la gente a la salida Entonces es como Una cosa global Ahí va La iluminación La escenografía El sonido Tratar de Tratarlo como Digamos El camino ese De la profesionalización De agarrar Y crear todo Un pack artístico Que acompañe La música Si aparte sale naturalmente O sea Yo a lo personal Me dedico a la música Y también a la parte Artística A pintar Juan se dedica a la música Pero también A la literatura Y al cine Entonces como que También vamos juntando Esas Esas cosas artísticas Que no son música Pero tienen mucho que ver Juan entonces sería El encargado más De las letras Exacto Juan compone Y si también Toda la parte Por ejemplo De los videos Y eso Que él estudió Audiovisual En la U2 Este Va También Mete mucha cuchara ahí Me quedó una cosita Colegada Cuando hablábamos hoy Bueno De esta estética De esta estética Oscura Por ejemplo En la letra De De souvenir Hay unos versos Que me gustaron mucho Que dice Ahora soy Más humano Veo sufrir Puedo Mentir Puedo mentir Hay como una transformación Del personaje En medio de la letra De esta persona Que agarra Un caracol De souvenir Que se lo queda Pero después Lo termina vendiendo Sí Este Sí hay algo Como muy introspectivo En las letras Este Y en la música Como una mirada Hacia adentro Hay muchos temas Como que eso De la mirada Hacia adentro Hoy volvamos a nacer Este Que dice Una canción Mister músculo También es como Como el renacer Este Se labura mucho Eso De la mirada Hacia adentro Dijiste que bueno Tenían una batería De 26 canciones Para distribuirlas Bueno en este primer disco Pero hay un segundo disco En camino Ahí va a haber De esas 26 ¿Quedó algo Para la preselección? Yo creo que no Creo que esas El resto de canciones Bueno Quedó archivadas Ahí en alguna compu Y en algún momento Ya volverán Como volvieron con el nombre Puede pasar Sí obvio Puede pasar Que se cuele algún tema Pero no Para este disco Estamos laburando Otra batería de canciones Ya tenemos 15 canciones Como para un segundo disco Y estoy seguro Que van a aparecer más Nos pierden tiempo No Y mismo cuando Cuando ya Se empieza a sentir Como que viene el disco Ahí Juan El disco pasado Pasó Que teníamos Eso No sé 24 temas Y en uno cayó Juan Estábamos cerca Ya habíamos hablado Con el productor Todo Y dijo bueno Tengo 4 temas más Y de esos 4 Creo que entraron todos Suvenir Mister Músculo Como que siempre Sobre el final del disco Entran Entran algunos más Dijiste Sentimos cuando viene el disco ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo es el momento Que dicen Ya está No más No toques más nada? Es complicado eso De dejar de Como de poner el punto final Pero también tratamos De preverlo Porque si no Eso Si es por nosotros Nos seguimos Arreglando Y escuchando la mezcla Y tocando un poquito más Y un poquito menos Porque te dan ganas A la misma hora Lo escuchás Y decís Pa Esto le hubiera cambiado Un poquito Pero preciaban la figura De un productor Para tener Esa tarea desligada De ustedes Ya teníamos Teníamos fecha Teníamos la fecha De grabación En el estudio Lo grabamos En el cuarto tabela Y lo grabamos En el estudio de casa También Hicimos las bases En uno Y todo lo que es Voces, coros Solos, invitados Percusiones Y algunas cosas Detalles Lo hicimos en casa Después teníamos la fecha De edición Que la encaramos nosotros También en el estudio de casa Y después teníamos la fecha De mezcla y mastery Entonces está En esa fecha Le metés todo el laburo Que puedas Pero le tenés que meter El punto final Bien Contanos Este show Que se van a presentar Ahora El 30 En la Camacuá Si no me equivoco Si, ahí va El sábado pasado Fue la primer función Y quedamos Llenos A pleno Fue Volver a tocar Fue increíble Se vieron cosas Hermosas La gente acompañó Todo Se agotaron las entradas Para el 24 Y ya están agotadas Para el 30 Eso estamos Súper contentos también Y bueno Como una segunda Presentación del disco Ya que Que la idea Del 2020 Era darle el rodaje A ese disco Y bueno Todo lo que pasó No lo pudimos tocar Entonces fue Tocar Todo el disco De vuelta Con Bueno Con ese sonido Nuevo que te contaba Que surgió A partir de La evolución De la banda Y además Mezclarlo Con todos los temas Estos nuevos Que veníamos laburando El pasado El sábado 24 Tocamos 4 canciones nuevas Y el viernes Vamos a tocar 6 canciones nuevas Más Entonces va a ser como Presentar un poco Lo que se viene Adelantar lo que se viene El mismo Igual aunque no estemos seguros Si esas canciones Van a formar Parte del disco Bueno Es lo que estamos Trabajando ahora Y está bueno Compartirlo Así que vayan Capaz se encuentran Con algo Que no vayan a escuchar Después Que queden En el camino Exactamente Como decías bien Manuel Te doy muchas gracias Bueno Gracias a vos Por venir Hablamos con Manuel Morales Guitarrista De la banda Pepe Delay Seguimos con más Hora Puente Hora Puente Refresca tu mente Hora Puente